9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 871 de hoy miércoles 9 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 3 7 0 3 Nuestro número ganador es 3703, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 3703. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.